Bienvenidos a Pura Ciencia. ¿Cómo se le enseña a una máquina a tomar decisiones y qué tal si eso lo hace en el campo de la medicina? René Vidal es un ingeniero que estudió en la Universidad Católica de Chile, luego hizo su doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la Universidad de Berkeley, en California, y hoy investiga y hace clases en la Universidad John Hopkins, la misma que entrega una de las mejores gráficas de información sobre la pandemia del coronavirus. Además es el fundador del Instituto de Matemáticas para Ciencias de Datos, Mines. René Vidal nació en Lautaro y en su carrera científica ha sido reconocido con muchos premios por su aporte al campo de la inteligencia artificial y la biomedicina. René, muchas gracias por estar hoy en Pura Ciencia. ¿Cómo llega un ingeniero y matemático a trabajar en el mundo de la medicina? Hola Andrea, es un verdadero placer conocerte, gracias por invitarme a Pura Ciencia, es un verdadero placer estar aquí. La verdad es que es una pregunta muy interesante, ¿cómo puede uno pasar de ingeniería y matemáticas al área de la medicina? En cierto sentido fue un poco como al azar, yo había estudiado ingeniería y en algún minuto vine a la Universidad de Johns Hopkins y me di cuenta de que había un potencial enorme de utilizar técnicas de ingeniería y técnicas de matemática para mejorar la medicina. Por ejemplo, si tú te imaginas que una de las cosas que hacen los radiólogos es mirar las imágenes y poder detectar ciertos patrones, por ejemplo detectar un tumor. Hoy día muchas de esas cosas se pueden hacer de manera un poco más automatizada, utilizando algoritmos que pueden tomar las imágenes y hacer la detección de manera automática. Entonces para poder hacer eso se necesita matemática e ingeniería y eso fue lo que me atrajo a venir a Johns Hopkins, que es una de las mejores universidades en el mundo en el área de la biomedicina. ¿Cuánto tiempo hace que estás fuera de Chile? Más de 20 años, me vine a Estados Unidos al año 98. Y específicamente René, hoy, ¿qué están buscando mejorar o hacer más eficiente la medicina? Yo tengo entendido que tú has trabajado en el tema de un test de sangre que sea como instantáneo, que no signifique ir al médico, hacerse el examen, volver donde el médico. ¿De qué se trata eso? ¿O cómo puede crearse algo así? Bueno, tanto como instantáneo no, pero sí, evidentemente la idea es que se demore muchísimo menos tiempo. Déjame darte dos motivaciones por lo cual esto podría ser un avance en la medicina. Por una parte hoy día, muchas enfermedades se pueden diagnosticar haciendo un test de sangre. Pero el tiempo que toma, si bien es cierto el test en sí se puede hacer a lo mejor media hora, el tiempo que toma puede ser un par de días porque vas al doctor, el doctor dice necesitas un test de sangre, te tomas el test mañana, los resultados van el día después y luego tienes que ir de nuevo al doctor para poder tener los resultados. Otro ejemplo podría ser, estás en una zona muy alejada, no puedes ir al doctor con muchísima facilidad y por lo tanto si pudieras tener un test que lo puedes hacer tú mismo en la casa o que lo pueda hacer el doctor al mismo tiempo que estás haciendo la visita, eso haría que el diagnóstico fuera muchísimo más rápido. Entonces hemos estado trabajando en un proyecto en el cual la idea sería sacar solamente un poco de sangre del dedo, lo pones en un aparato chiquitito que lo que hace en cierto sentido es obtener una imagen de la sangre cuando se está moviendo en un cierto flujo y luego utilizar las imágenes para poder detectar las células rojas, las células blancas, las plaquetas y poder contarlas y el test de sangre en cierto sentido lo que hace es contar la concentración de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y así. Y por lo tanto eso permitiría poder tener los resultados en a lo mejor un par de minutos. O sea que es la misma consulta, digamos. Claro, la misma consulta. O si compras, si pudieras comprar eso en la farmacia, lo podrías hacer tú en la casa porque necesitas sacar solo una cantidad muy pequeña de sangre de los dedos y si el aparato está conectado con tu teléfono celular puede mandar los datos y obtener los resultados en el teléfono. Y eso, René, ¿es futurología o es algo que ya podríamos pensar que se podría producir a gran escala? Eso en realidad es un proyecto real. De hecho fue un proyecto que fue una colaboración entre Johns Hopkins y un centro de investigación en Bélgica que llevó a que se formara una startup, una empresa y hubo gente que invirtió del orden de 60 millones de euros en desarrollar esto y yo estuve trabajando con esta empresa por unos cuatro años en toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de los algoritmos. Pero la empresa continúa trabajando y tiene planes para hacer que esto sea un producto que sea realidad en los próximos años. René, ¿y de qué se trata el concepto de visión artificial? No sé cómo traducirlo. En el que tú también investigas. Bueno, nosotros como seres humanos nuestros ojos nos permiten hacer una gran cantidad enorme de cosas es la manera como reconocemos caras, objetos la manera como podemos navegar de una parte a otra o no. La idea de visión artificial es poder desarrollar algoritmos que permitan a un robot o a un auto el poder tener las mismas capacidades visuales que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, visión artificial al final significa algoritmos que pueden reconocer caras, reconocer objetos, encontrar tumores en imágenes médicas y eso se hace todo en base a algoritmos basados en matemáticas y en ingeniería. Y cuando tú me dices que puede encontrar tumores en nuestro organismo, ¿estamos hablando de una etapa más desarrollada, más de punta, que por ejemplo una resonancia magnética o algo así? Sí, es más avanzado. Las imágenes de resonancia magnética básicamente lo que hacen es solamente la adquisición de datos. Por lo tanto, es equivalente a tú puedes sacar una foto. Pero pasar desde la foto a poder interpretar lo que hay en la foto, eso es lo que hoy día en el caso de las imágenes médicas lo hace un radiólogo o un patólogo dependiendo del tipo de datos. Y en el caso de las imágenes naturales lo hacemos nosotros. La idea es poder desarrollar algoritmos que pueden hacer eso de manera automática y la manera de la cual se hace eso hoy día es utilizando lo que se llaman técnicas de aprendizaje. En el sentido, de la misma manera que tienes un bebé que le dices esto es agua y esto es una pelota y que ellos aprenden los nombres de los objetos, la idea es que tú tienes una imagen y tú puedes marcar un rectángulo donde hay una pelota, un rectángulo donde hay una cara y luego utilizas todos esos rótulos y esos ejemplos para entrenar un algoritmo al cual le das los ejemplos. Le das los ejemplos de la imagen, le das los ejemplos de qué es lo que hay que predecir a partir de esa imagen y luego la matemática pasa desde la imagen a las predicciones que se necesitan. Ya, o sea, le enseña a la máquina a predecir ciertos resultados. Eso significa, por ejemplo, estoy pensando en un médico que trabaje en Chile, en un lugar remoto, sin especialista. ¿Es que la máquina le puede cumplir en parte el rol del especialista de interpretar, por ejemplo, un tumor o una lesión o una enfermedad X? Yo creo que hay que ser un poco cuidadoso en el caso de la medicina en particular porque cualquier decisión médica al final del día hay que hacerse responsable de la decisión y si hay algún error, alguien tiene que hacerse responsable. Entonces pasar de hacerlo de manera totalmente automática y que sustituya a un especialista, creo que eso va a tomar más tiempo, yo diría 50 años. Lo que se puede hacer hoy día es, por ejemplo, ayudar a un patólogo. Si tienes un patólogo que está tratando de analizar imágenes para detectar si alguien tiene cáncer o no, el número de pacientes puede ser muy alto, el número de imágenes o el tamaño, del tiempo que se debe dedicar a encontrar. A veces es como buscar una aguja en un pajar. Entonces lo que pueden hacer estos algoritmos es decir, ok, en el 90% de la imagen no hay nada. Concéntrate en estas regiones y eso podría a lo mejor acelerar muchísimo más el tiempo de búsqueda y por lo tanto un patólogo actual podría procesar muchos más casos. Un segundo ejemplo que a lo mejor se relaciona más con tu pregunta es que tú puedes estar en una zona remota, tú obtienes los datos de patología, pero los puedes mandar y a lo mejor el algoritmo puede seleccionar un conjunto de regiones donde el algoritmo cree que hay un tumor y esas son analizadas de manera remota por un especialista que está en otra parte del país. Y por lo tanto eso te va a permitir a lo mejor decir, bueno, de todos los pacientes que vi, el 90% en realidad no hay que llevarlo al especialista, pero este 10% hay una gran probabilidad de que hay que ir. Entonces reducir la cantidad de análisis es lo que estos algoritmos pueden ayudar a hacer yo creo hoy día y en los próximos 10 años. Y en el campo de reconocimiento de imágenes, René, ¿nos puedes contar de qué se trata y cuáles son otras aplicaciones? Por ejemplo, en una fotografía donde hay una muchedumbre, que leí que tú dabas ese ejemplo. Sí. Cosas que no se hacen con mucha precisión hoy día, de hecho me acuerdo cuando recién Trump partió como presidente, ¿cuánta gente hay en una protesta? ¿Cuánta gente vino a la inauguración del presidente? Y puedes contar el número de gente que está. Cada, los políticos, la policía dice una cosa, los que organizaron la protesta dicen otra. ¿Cómo podrías utilizar los algoritmos para contar? De alguna u otra manera está relacionado con el proyecto de sangre, en el sentido que lo que teníamos que hacer era detectar las células y contar cuántas células de cada tipo. En cuanto a en qué cosas además se pueden utilizar que están en nuestra vida cotidiana, yo creo que algunas de las cosas que ya están, que la gente de hecho está jugando mucho en Facebook o en Instagram o en alguna de las aplicaciones, que tú te tomas una selfie y luego los algoritmos que están ahí detectan dónde está tu cara y pueden deformar tu cara o poner cosas de distintos colores. Todo eso requiere análisis de imágenes y es algo que a lo mejor eran algoritmos que uno estaba trabajando 10 o 15 años atrás, no yo en particular, pero mis colegas, y que hoy en día son realidad y están en todos los apps que la gente utiliza. Y eso, ¿cómo conversa con la privacidad de las personas? Porque ese ha sido un tema. Y también te quería preguntar ¿cuántos se equivocan en el fondo las máquinas? Cuando tú estás estudiando algoritmos para resolver este tipo de problema, es fundamental, sobre todo en algunos casos, lo hemos visto en el caso de reconocimiento facial, en un aeropuerto, por ejemplo, se ha hablado de que muchas de estas máquinas son racistas porque reconocen de una forma a algunas personas, a algunas etnias, a otras de otra. ¿Cómo tú te metes en ese tipo de problemáticas también? La verdad no. La parte de los aspectos éticos de la inteligencia artificial es algo que es obviamente tremendamente importante y que en la medida que todos estos algoritmos empiezan a ser utilizados en nuestra vida cotidiana y a lo mejor empiezan a ser utilizados para tomar decisiones, ya sea decisiones políticas o decisiones en juicios, es un tema que está cobrando muchísima importancia y que es un tema que realmente se requiere tener un análisis muchísimo más profundo de lo que existe hoy. Respecto a tu pregunta de cuáles son los tipos de errores y si los resultados a veces son justos o no, dependiendo del tipo de población, ha ido cambiando y ha ido cambiando de manera dramática. ¿Qué sé yo? Alrededor del año 2010, 10 años atrás, los errores en detectar caras eran a lo mejor bastante altos, a lo mejor un 30 o 40% de las detecciones estaban equivocadas. No sé si te acordarás, en el 2010 teníamos las cámaras que ponen un rectángulo enfrente de las caras y nosotros como usuarios decíamos, wow, está todo funcionando perfectamente bien, pero nosotros como usuarios no estábamos viendo, bueno, funcionó el 99% del tiempo o el 80%, porque si no ponía un rectángulo cuando había una persona, movíamos la cámara un poco, cambiábamos la luz y ya está. Pero cuando eso está siendo utilizado para detectar si hay un terrorista en un aeropuerto y hay un error y pones a la persona equivocada, entonces eso importa. O, hoy día, si quieres colocar cámaras en los autos y utilizar eso para que los autos puedan manejar solos, si te equivocas en detectar un signo pare o si confundes un espacio vacío con una persona y el auto al final atropella a alguien, obviamente que eso es un problema. Entonces, existe una distinción en qué es un error y el costo del error. Cuando estás utilizando los algoritmos de imágenes para jugar y para ponerte algo de color en la cara o deformar la cara, si se equivoca, al final no pasa nada. Pero en las aplicaciones que te acabo de contar, si se equivoca, alguien se puede morir. La manera actual y la razón por la cual los algoritmos a lo mejor... Bueno, primero que nada, para terminar la frase, el número de errores se ha reducido de manera dramática en los últimos 10 años. Los algoritmos hoy día son muchísimo más precisos. Yo creo que esa es una de las razones por la cual los algoritmos hoy día están siendo utilizados en práctica y antes no eran tan utilizados. Pero es verdad, los algoritmos no son perfectos y una razón muy sencilla es la siguiente. Como expliqué al principio, se necesitan ejemplos y si tienes, por ejemplo, en detección de caras, el 90% de las imágenes son gente blanca y el 10% son gente negra, el algoritmo casi por construcción va a cometer más errores en la gente negra porque, de algún cierto sentido, aprende de lo que tiene más ejemplos y aprende menos de lo que tiene menos ejemplos. Entonces, ¿cómo poder entrenar los algoritmos y tener ejemplos que estén más balanceados de modo tal que las predicciones sean más justas? Es una pregunta difícil. Hay aplicaciones a lo mejor en lo cual eso se puede hacer. Tú dices, bueno, sacan más fotos de personas negras. Pero en el caso de la medicina, eso es súper difícil de hacer porque si la gente que no está enferma es la gran mayoría, entonces tiene muchísimo más ejemplos de lo que es normal. Pero cuando alguien está enfermo, la forma del tumor varía dependiendo de cada persona y las enfermedades un poquito, entonces hay muchísima más variabilidad en los casos en los cuales realmente quieres detectar y no tiene suficientes ejemplos. Y por eso es que los algoritmos no son perfectos y cometen errores y por eso es que si bien es cierto ha habido un progreso enorme en los últimos 10 años que yo creo que está al punto de que van a haber muchas aplicaciones y va a ser transformativo, todavía falta mejorarlos aún más para corregir todas las situaciones que tú pones como ejemplo. René, Chile tenía un proyecto de telemedicina, pero el año pasado hubo un recorte presupuestario muy relevante en ese campo. ¿Qué nos estamos perdiendo? De hecho, muchos de los servicios que yo revisé hoy día en esa página web aparecen como próximamente, o sea, no están en este minuto en línea. ¿Te parece importante que el país invierta en un buen buen programa, proyecto de telemedicina? Sí. Bueno, primero que nada desconozco los detalles del proyecto de telemedicina en Chile en particular, así que no puedo contestar de qué se trata ni qué es lo que le está faltando en particular. Pero lo que sí puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo, considero que la telemedicina es extremadamente importante, pero te puedo decir que a lo mejor no están, por lo que me cuenta Chile, están atrasados respecto a Estados Unidos. Yo como paciente tuve mis primeras horas al doctor por video tal cual como estamos hablando ahora recién este año y fue solamente porque pasó lo del COVID y por lo tanto las horas que yo ya tenía las tuve que hacer ahora por video. Ahora, cuando se refiere a cosas sencillas como tener esto por telemedicina, yo lo encuentro extremadamente genial porque al final le cuentan los síntomas al doctor y él te puede hacer una receta y vas a la farmacia y ya la compras y te ahorras el tener que ir al hospital, el tener que hacer cola, las esperas, la ganancia de tiempo es extraordinaria. Ahora, hay cosas que son un poquito más difíciles de hacer y creo que hay que invertir y hacer la investigación. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo una terapia física, que tuviste algún accidente o algo te pasó y que luego estás en casa y que quieres hacer la terapia. En ese caso el doctor tiene que verificar si los movimientos que están haciendo corresponden a lo que él espera y lo que él haría si tú estuvieras en persona y al lado de él. Entonces, ¿cómo puedes crear como una realidad virtual tridimensional de tal manera que el doctor pueda ver bien qué es lo que está haciendo y cómo son sus movimientos? Si eso se pudiera hacer con telemedicina para eso es algo que creo que va a venir pero que todavía necesita nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, depende un poco a qué nivel de telemedicina. Hay cosas que son básicas que yo creo que se pueden hacer hoy. Básicamente, todo lo que podemos hacer por video y que es cuáles son los síntomas que tiene aquí y que no requiera un test, tú te puedes tomar la presión y la temperatura a lo mejor tú mismo. Entonces, si pudiéramos avanzar en esa dirección y si el país pudiera invertir en eso, sería genial y en particular sería muy útil a toda la gente que está en el campo o en lugares alejados donde poder llegar o tener especialistas como estabas diciendo es más difícil. Por lo tanto, el acceso a especialistas en regiones en Chile, por ejemplo, se podría hacer todo con telemedicina y no sé por qué no se hace. René Vidal, muchísimas gracias por haber estado hoy en Pura Ciencia y acercarnos un poco a tus líneas de investigación y al aporte que está haciendo el laboratorio en el que tú estás, la universidad donde trabajas hace tantos años, a la ciencia y a la medicina. Muchas gracias. Un verdadero placer, Andrea, y saludo a todas las personas que nos están escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!